Atención primeros compradores, atención inversionistas, quieren empezar a invertir ya en real estate, quieres comprar una casa para rentar, quieres vivir aquí, aquí el paguito, compadre el paguito le queda muchísimo más bajito que lo que está pagando de renta, se lo garantizo, se lo garantizo, ya no rente más. Si quieres una casa aquí en Lake El Sinor, si estás pagando mucha renta, estás pagando 1,500, 2,000 dólares, pues déjame decirte que estás tirando el dinero a la basura, ah, qué pena decirte la verdad, pero es así, esta casa sí te va a quedar muchísimo más económico que seguir rentando y pagándole a ese señor, yo sé dónde vives y yo sé lo que estás pagando, así que ya no esperes más, mira qué belleza. Todo remodelado, puerta nueva, ventanas nuevas, toda la cocina es nueva, piso nuevo, tres recámaras, un baño, un terreno grande con su lavandería, su cuarto de lavandería. Mira qué belleza, mira qué belleza de baño, con granito, wow, una trailer con granito, oh, qué elegante, qué clase, aquí vas a vivir feliz, cuartos grandes, cómodos. Ya no esperes más, empieza a pensar en ti, en tu futuro, en el futuro de tu familia, ya no rentes más. Mira la yarda, Grande, Grande, bonita, Aquí la puedes hacer a tu gusto, ponerle más matas, más árboles frutales. Excelente. Esta propiedad está aquí en Lake El Sinor. Si la quieres ver, si la quieres comprar, si no quieres pagar más renta, o si solo quieres invertir y la quieres rentar, yo te ayudo. Yo tengo el préstamo, yo te puedo colaborar. Dame una llamada, mi nombre es Juan Pablo. Mi teléfono es del área 951-310-3505, 951-310-3505. Tengo casas, tengo más trailers. En Perry's, en Moreno Valley, en Riverside, en Corona, donde la quieras. Esta es una trailer, pero la estás comprando con terreno, no te dejes confundir, no compres trailers que estás pagando. Pagando renta por el local, por el terreno. Compra real estate, compra de verdad. Esta va a ser tuya. Dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505. 951-310-3505. Dale like a mis videos y suscríbete a mi canal para más información de cómo, cuándo y comprar tu casa, tu casa manufacturada, tu rancho. Si quieres duples, si quieres propiedades comerciales, dame una llamada. Yo te puedo ayudar.